¿Qué es el plato fuerte? Son muy incisivos Son muy incisivos Y hablamos de Ramfidomínguez ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El partido de Esperanza Democrática ¡Qué honor! Se complicó esto aquí hoy Bueno Yo dije que trajeran los bomberos Gracias por la invitación De verdad que un privilegio Y qué mejor forma de terminar esta jornada de trabajo Aquí antes de partir para allá Que compartiendo con la gente de la diápora ¡Ay, ay, ay! 100% Eso es importante, doctor ¿Cómo está el partido? Háblanos del partido Mira, yo estoy muy contento Con el desenvolvimiento del partido Ustedes saben que nosotros nos aprobaron En junio del año pasado Ya como partido oficial Y no es fácil Porque nosotros nos hemos tratado De mantener al margen De los intereses de la política No hicimos alianzas Ni para el proceso municipal Ni para las presidenciales tampoco Entonces, arañando Para hacer un partido Pero que esté a la altura De lo que el pueblo quiere En este momento Y yo creo que el pueblo Ha respondido muy bien A la candidatura de Roca el Cobrador Estamos viendo mucho entusiasmo Sobre todo en la diáspora Donde nosotros Encabezamos la campaña política Ya con el doctor Fadul Con el Cobrador Y yo, este servidor Nos fuimos para allá Y fue una acogida Terriblemente buena Hermosísima Donde quiera que nosotros llegábamos Y ahí estábamos muy fuertes Y lo que hizo eso Porque ustedes saben Que los dominicanos de allá Influyen sobre los votantes Claro que sí, claro Ese dinero que ellos mandan Que hoy representa Cerca de un 11% Del Producto Interno Bruto Tiene su causa y efecto Entonces, esos dominicanos Proyectaron hacia acá A su familia y eso Y el proyecto ha seguido Creciendo fuertemente aquí Don Ranfi De verdad que es un privilegio Más que un honor Para nosotros Pero no me diga, don Porque yo digo Yo digo que la cara profunda A la gente Yo soy muchachito Bueno pues, doctor Joven Ranfi Ay, ahora me gustó Miren Se ven con edad acumulada Señorito, señorito Hemos visto que ustedes Usted en su partido Ha llevado una estrategia Diferente A los partidos tradicionales Porque han decidido Ir solos Correcto Lo que supone Que de una forma u otra Eso le genera Una fortaleza real Y mantiene incluso Un discurso coherente En el que no estoy de acuerdo Con fulano Ni con su tarejo Y por eso incluso Decido irme solo ¿Cree usted Que ustedes podrán En esta contienda Electoral Que llevan un candidato Que choca ¿Verdad? Que al dominicano Le gusta eso Hasta cierto modo Y que podrán ustedes Alcanzar un buen margen De votación De parte de los dominicanos Mire, yo realmente Me he quedado sorprendido Con la acogida Porque como tú dices Roque el Cobrador Es otra figura Es una persona Que tiene un discurso Muy frontal Diciéndole al pan pan Al vino vino Eso le gusta A los dominicanos Pero aquí hay Obviamente unas condiciones Muy difíciles En el proceso municipal Nosotros llevamos Buenos candidatos Pero digo Buenos candidatos Pero sin dinero Y buenos candidatos Sin dinero Es igual a un candidato El dinero Pero no lo dejó No lo dejó desarrollar No Es muy difícil En un país Donde la gente Lo que están atentos ¿A qué van a darme? Que me lo voy a buscar Hubo mucho dinero Fue el uso desmedido Yo creo que en la historia De la República Dominicana No ha habido el uso desmedido De recursos Como lo vimos En el proceso municipal Hay que decirlo Utilizaron todo tipo Rompieron los récords Oh, batieron los récords Pero usted tiene Alguna evidencia El PLD Oh, claro Como cuál En la otra banda Y yo lo he dicho públicamente En la Ciénaga Sí Estamos hablando En distrito municipal Porque ustedes Se tienen que imaginar Que nosotros Como partido incipiente Tenemos que enfocarnos En los sitios ganables Para nosotros Un gran municipio No es ganable No enfocamos En distrito municipal Señor Hasta droga Estaba andando No es relajo Los dirigentes míos Me llamaban Y me decían Hermano ¿Qué hago? 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 Yo quiero saber ¿Qué usted piensa hacer? Porque ya van dos veces Que la Junta Central Electoral Y el Tribunal Dicen que usted no puede ser Candidato a presidencial Sin embargo Usted insiste En este proyecto ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar A decirle a la gente Lo que pasa ¿Por qué es Que don Ranfi Domínguez Trujillo No puede ser candidato a presidencial? ¿O por qué no? ¿Cuál es el elemento jurídico Que enarbolan Para rechazar La inscripción De su candidatura? Yo tengo que estar haciendo la pregunta aquí Que deben hacer los abogados Claro Mira En el 2020 El alegato era que yo tenía doble nacionalidad Y que yo no podía aspirar a la candidatura Porque el párrafo del artículo 20 Establece que para ser candidato Habiendo adquirido otra nacionalidad Tenías que renunciar Con 10 años de alteración Y residir en el país Durante 10 años antes A la presentación de la candidatura Sin embargo Nosotros alegamos Todavía mantenemos Esa postura De que en ese momento Nosotros teníamos condiciones En torno al destierro A mis padres Y un sinnúmero de cosas Que a nosotros Nos favorecían Para ser candidatos Era su hija en su caso Claro Ahora ¿Qué pasa? Nosotros partiendo De esa experiencia El abogado mío dijo No hermano Vamos a resolver esto Yo tengo Viviendo en el país Desde el 2005 Y yo hice Una renuncia expresa A la ciudadanía norteamericana En el 2013 Es decir Que para el 2000 Ahora 24 Yo cumplo perfectamente Desde el 2023 Con todo ¿Qué hicieron ellos? Astutamente Vamos a ver No me rechazaron la candidatura Porque yo voy donde El presidente de la junta El presidente de la junta Me dice Mira hermano Yo tengo que respetar La decisión de la junta pasada Esto es algo que tiene que tocarle A un tribunal Tribunal superior electoral Entonces Yo digo Perfecto Entonces rechace Para yo ir al tribunal Cuando llegamos al tribunal ¿Qué hace el tribunal? Dice No Tiene que volver a la junta Para un proceso de reconsideración Bueno Perfecto Cumplimos Vimos la junta Depositamos los papeles de nuevo Con toda la evidencia No La junta no se pronuncia Plaza Pasa el plazo de tiempo Silencio administrativo Silencio administrativo Presentamos una impugnación Al tribunal superior electoral ¿Qué hace el tribunal superior electoral? Dice Usted Están fuera de tiempo Y entonces Se declaran inadmisibles La segunda vez Entonces Fue una trampa Que a nosotros nos tiraron Para no decir Tú no puedes Sino para mantenerlo al bar Entonces ¿Qué pasa? La última audiencia La fijan para el 12 de marzo Sabiendo que el plazo de la junta Era el 7 de marzo Entonces yo tuve que salir De ese meollo Porque yo no podía Bajo ninguna condición Permitir Que el partido se nos cayera Por falta de candidatura presidencial Ahí surge lo derroque Y pasa Pero ellos no rechazaron La candidatura Sino inadmisible Entonces nosotros Vamos a seguir el curso Del tribunal superior electoral Tenemos que volver una vez más Darle la oportunidad A que ellos fallen Profundizar el caso Llegar al fondo Y echar palabra ¿Cuáles son Los verdaderos Deseos suyos Con el país O es simplemente Decir Yo tengo que ser candidato Por ser candidato Mira yo Cuando se presentó La oportunidad de Roque Yo dije que el que Lo asimiló Con la más fácil La más grande facilidad Fui yo Lo difícil fue Convencer a la gente mía Después que lo aceptaran Porque ellos querían A Ramfi Yo siempre he dicho Y lo pueden buscar Desde el 2011 2012 Que yo he dicho Señores Si llega un candidato Con más posibilidad De ganar Que en arbol Los mismos principios Yo soy el primero Que me remango Y me ha pasado a trabajar Yo le dije a Luis En el 2020 Si tú haces Lo que tú dices Que vas a hacer Yo me retiro de esto Yo no soy político ¿Qué ha hecho Luis? Todo lo que No, no, no Pero Hablando ahí ¿Le ofreció Al presidente Algo para que El partido Esperanza Democrática Se aliara Al presidente Luis Nadell? No, fue en el 2020 Cuando el presidente Me ofreció de todo Me ofrecieron Tres instituciones Cuidado Tres ministerios Primicia Primicia Señores Si yo digo La gente Que pasaron Por mi casa Pero dígalo Tranquilo Tranquilo No, no Esa tal información No, claro La misión de represión Lo que pasa Pero aclare Que fue en el 2020 No, fue en el 2020 Que tuvieron todo El grupo Que ahora está En diferentes ministerios Y que pasaron Por mi casa Me ofrecieron Tres ministerios Diferentes Yo le dije que no Después me dijeron Coge 50 mil cargos Para tu gente Le dije que no Me dijeron Pero si te va a caer El proyecto Le digo pues se cae dignamente Y me muero con dignidad Porque yo no vengo A ocupar un carguito Nosotros venimos A transformar el país Y eso exige Que nosotros nos mantengamos Al margen de los intereses Mezquinos Que han atentado Con el pueblo Entonces nosotros Hemos demostrado Esa coherencia siempre Nosotros desde el 2013 Lo hemos dicho Nosotros no venimos A hacer alianzas Yo propongo Mira que las alianzas Sean en segunda vuelta Que todos los partidos Se ven la obligación De presentar Una candidatura presidencial En primera vuelta Porque eso entonces No se pone el partido Al servicio de un sector Del pueblo Que es para lo que Fueron construidos Usted entiende que Que lo que Luis le dijo Al país en el 20 Ha sido cumplido La obligación No directamente Si es el que entiende Que lo que Luis Le prometió A la República Dominicana En el 20 Lo ha cumplido En esta gestión Para merecerse La reelección Mira yo le digo A la gente Fácil Si ustedes viven Mejor hoy Que en años pasados Voten por Luis Voten por Luis Esa es la realidad Ahora Yo pago Tres veces Lo que pagaba De energía eléctrica En mi casa Yo pagaba 16 mil Ahora estoy pagando 40 mil Una locura La canasta básica Señores En mi casa Estamos hablando Tres o cuatro veces Lo que yo pagaba De comida En años pasados El combustible No se puede vivir Aquí es mejor caminar Que montarse en un carro Porque lo que le cuesta El combustible Es para quebrarse Aunque se arriesgue Uno la vive En la calle Está friando a otro Entonces vamos ahí Pero eso no es nada Porque no está parado La reforma policial Ha sido la reforma policial Más larga De la historia De la República Dominicana Porque tiene desde el 2016 Con el plan Giuliani Que le presentó al pueblo Con bombas y platillos No aparece Todavía no lo hemos logrado Entonces Si el pueblo está mejor Vamos a reelegirlo Pero yo lo vivo mejor Yo no puedo Volver a elegir Tocó un tema Tocó un tema Un poco delicado De la reforma policial Porque Creo que todo el mundo sabe No hay nada Las reformas policiales Son largas La reforma policial Pero Luis lo sabía Cuando estaba presentando propuestas 20 años Ayudando a usted A ver 20 años Yo le digo Mire, vienes Raffi, bañense Por favor No importa Insolucadamente Yo le digo Es humedecente Yo le digo Porque por ejemplo En Colombia Inició la reforma policial En el 1992 La hormiguita Y todavía estamos Dentro de la reforma policial La hormiguita Usted dice Usted dice Que la reforma más larga Del 16 Donde Luis Rodolfo Abinader Asume en el 2020 Y creo que se ha iniciado La transformación policial Porque Se ha iniciado Con la dignificación Pero bien Partiendo de ahí Me gustaría saber Cuáles son las transformaciones Que usted dice Que quiere hacer Para que La mejoría De la República Dominicana Mire, lo primero Es que Yo estoy de acuerdo Que se ha dignificado En parte Lo que es El salario De la policía Sin embargo Al policía General Sí, pero Estamos cortos Porque él le subió El salario A muchos No le ha llegado Pero a 500 dólares Bueno, no a todos No, no, pero a algunos No le ha llegado En su totalidad A los 500 dólares Pero vamos a suponer Que le llega a todos La canasta básica Está en 44 Entonces a mí Nada me hace Darme 30 mil pesos Cuando una canasta básica Cuesta 45 mil pesos No estamos resolviendo Pero la promesa Pero la promesa De gobierno Del presidente Luis Rodolfo Abinader Era de 500 dólares Cuando aquí Usted sabe Con honestidad Mi querido Raffi Todo el mundo aquí Lo tiró hasta de locos Y de populistas Cuando habló de eso Y hoy día El que menos gana Gana 29 mil 25 pesos Pero más populista Fue cuando él dijo Que él resolvía El tema De la crisis Policial Delincuencial En dos años Yo lo resuelvo En dos años Él dijo dos cosas Dijo yo resuelvo La crisis migratoria Aquí no va a haber Un solo haitiano En dos años Y dijo que yo resuelvo La crisis delincuencial En dos años Ninguna de las dos Se cumplieron La de muerte Por cada 100 mil habitantes Mi querido Raffi Disculpe En los informes Si no 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 Dame un segundito Para que se entienda Tranquilo dale dale Si te doy más de un segundo Estábamos un 26 Por cada 100 mil habitantes Un 26% Él dijo Porque es lo que han sacado Un poco de contexto Han sacado un poco de contexto Que Que Él lo podía llevar Al 50% La tasa De homicidio Por cada 100 mil habitantes Hoy día Estamos en 11.5 Lo que creo que ha Ha superado La expectativa En ese punto Lo que pasa es Que Es una Es una parte De la política De que hay que sacar De contexto Lo que dice el otro Yo pienso que Que puede haber Sus debilidades En el gobierno Como es natural Pero creo Creo Que Cuando se profundice En ese punto De la seguridad ciudadana Es una de las fortalezas El presidente Luis Rodolfo Binader Mira yo Él ha hecho hincapié En eso Pero yo No puedo acordar Porque mira Cuando Yo creo que en parte Fue que ellos llegaron Para improvisar Y eso Y eso es un asunto La llegada al gobierno Porque Cuando tú tienes En una gestión Que cambiaron Un jefe de la policía Tres veces Llamamos por el tercer jefe De la policía En la administración No, no, no No es así Sí, claro Tenemos el tercero Cambiaron a Edward El único cambio Que se hizo fue Edward A A ¿Y por qué cambiaron a Edward? Pero el permiso hermano A TEN se cambia Porque se cumple Por la ley No, pero él tenía que cumplir Dos años por ley Si no la cumplió Lo cumplió Lo cumplió No, pero no fue por eso Fue por ineficiencia No, no, no Dígame El día muerto tiene cuatro años Pero dice que son dos años Ahí le permite La ley de la policía No le permite Doctor Doctor El gobierno ha hecho Un gran esfuerzo Con el tema migratorio Ese es un discurso Bandera De su partido Y de usted ¿Qué le parece La valoración Del gobierno El esfuerzo que ha hecho Con el tema haitiano La posición es firme Que ha tomado Con el tema haitiano El tema de los datos biométricos El tema de cerrar La frontera En los momentos De mucha tensión El canal El tema del muro Deme su valoración De todo el esfuerzo Que ha hecho el presidente Abinader Con relación A la frontera El tema migratorio Mira, ahí yo tengo que ser Aún más crítico Porque yo creo que No es que tengo que ser Pero cuidado Lo primero es que El problema más serio Que nosotros enfrentamos Ahora es el tema haitiano Le voy a explicar por qué Si nosotros no somos capaces De frenar ese crecimiento Esa invasión Nosotros no tenemos que mudar Tenemos que buscar un sitio Donde los dominicanos Nos podamos asentar Ahora bien ¿Qué pasa? Primero Él permitió El desvío del río Masacre ¿Por qué? Digo yo eso Sencillo Porque yo siendo presidente En ese momento Me amenazan con eso Yo no mando a cerrar La frontera Y ese despliegue militar Yo lo primero que hago Es que me siento con Haití Le digo, mire Lo que nosotros vamos a hacer Es lo siguiente Si en 24 horas Ustedes nos ofrecen En ese desvío Nosotros vamos a cesar Todas las remesas De República Dominicana Haití Que representa 650 millones de dólares Más las remesas De allá para acá De las familias Ricas de allá Que tienen su gente aquí Usted le cierre esa llave Le está cerrando Dejando a la gente Aquí en abandono Hombre, con visión de Estado Eso es política de Estado Doctor, ¿con quién Se va a sentir presidido? Hombre, mi comisión de Estado ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Eso es sencillo Espérense Es un hombre de visión No, no, no 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 A Haití le voy a decir una cosa Lo que ellos tienen muy claro Es que los chelitos lo cuentan allá Y hay una gente encargado de los chelitos Exacto Y usted se sienta con él y le dice Olvídese que ese mensaje llega Cerrado la remesa No un despliegue burdo Yo visité Si nosotros victimizamos a Haití Bien por nosotros Porque nosotros esa crisis ¿Y sabe cómo la tenemos que resolver? Deportando a todos los nacionales ilegales ¿Qué pasa con el presidente? Que él está amarrado De pie y mano Con esos 35 mil millones de dólares en préstito Que él ha tomado Porque el Fondo Monetario El Banco Interamericano de Desarrollo Y todos los demás fondos de dinero crediticio Que le dan los instrumentos crediticios Aquí ¿Quiénes son que mantienen la primera posición ahí? Los Estados Unidos Entonces los Estados Unidos dicen Yo te apruebo pero por el otro lado tal cosa Yo hubiese cerrado la frontera de verdad No con una verja perimetral Que es una verja Mickey Mouse Que la están cortando con alicata Cuidado doctor Es que es verdad Es que yo tengo evidencia Y yo no digo Óigame es muy fácil No tengo misión de Estado Como le digo yo a la gente Criticar el muro desde afuera Y decir no porque tal cosa Yo visito la frontera con frecuencia Para ver que está pasando Porque a mí me preocupa Yo he visto policía de este lado Cuidado que lo pueden meter preso allá Lo pueden meter preso allá Sí, no a mí no A mí no Cuidado Yo soy amigo de todos los cristianos Como la gente la hicieron pasar fea Sí, pero yo le digo una cosa Hay dos lados de todas las historias Y yo entiendo que uno tiene siempre Que ser respetuoso de las autoridades Yo siempre soy respetuoso de las autoridades Fuiste por lado y saliste traslado No, no, porque yo soy muy de los militares Y de la autoridad Yo lo que le digo Mira, cuando tú vas a incumplir algo No lo hagas Ahora, tú quieres cambiar eso Que tú quieres incumplir Llega al gobierno y cambia eso Porque así es que se tiene que hacer Doctor, ahí mismo en el tema migratorio Pérez Está muy activo Doctor, en el tema migratorio Está muy activo Hay un senador Se le dice Que a un senador Que un senador dice O se le Dilga Que dijo Que El presidente Binader Está siendo presionado Por el presidente Biden Para aceptar Tres millones De Haitianos En la República Marcos Rubio El senador Marcos Rubio Gracias Y El ex Embajador De la República Dominicana Bruce Dice que esta información Es una información Falsa Usted que es un hombre Informado Usted es un hombre Que tiene la información De ambos lados Con muy buenas relaciones En Estados Unidos Y muy bien informado En la República Dominicana ¿Qué hay de cierto En esta información? Pero antes que usted responda Usted sabe que es Marco Rubio Claro Claro Usted sabe que Usted es un fabulador ¿Verdad? Yo le voy a decir una cosa Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que recordarse algo Señores Estamos en campaña Aquí en la República Dominicana Y allá también Pero allá estamos en campaña También Entonces usted tiene Fíjese Quien fue que se opuso A las expresiones De Marcos Rubio Wally Bruster Y tengo que decir yo Que Wally Bruster Es un enemigo De la República Dominicana Y le voy a decir Cuidado No creo que yo Lo tengo que decir Claramente señores Yo to Mire Escuchar de esta boca Algo que yo me inventé Que me dijeron No En la Casa Blanca En un discurso Yo Escuché a Wally Bruster Y que me desmienta Él si él quiere Que él dijo Que los 300 mil Haitianos Que estaban documentando Aquí Que ellos nos estaban Dando el privilegio De haber escogido A la República Dominicana Y que lo teníamos Que acoger Coño Eso dijo él En la Casa Blanca Le puedo decir El año Eso fue con la Plan de regulación De 2 mil millones de pesos Y eso fue Que solamente calificaban 7 mil 800 haitianos Y Danilo Mejía Metió 284 mil haitianos Entonces en esa misma Pesitura Le digo yo Yo no puedo creerle A Wally Bruster Porque él tiene Sus maquinaciones A favor Del presidente Biden Ahora Ya en los Estados Unidos Yo si entiendo Que lo que dijo Marcos Rubio Es correcto Porque es una presión Que se viene dando Y tenemos que entender algo Y lo voy a decir Responsablemente A mi madre Hay un interés Puntual en Haití De parte de los demócratas De los Estados Unidos Que son enemigos De nosotros Desde Bill Clinton Y Hillary Clinton Que se apropiaron De muchísimos De los recursos Que mandaron allá Y hay un libro Y no lo dice Rampi Domingo Trujillo Lo dice el libro Clinton Cash De Albert Schweitzer Ahí él dice El robo Más ciclópeo de Haití Y desde ese entonces El primer permiso De explotación minera ¿A quién se lo dan? A un hermano de Hillary Están presionando Desde entonces Claro que lo están presionando Esos chelitos Con presión Señor Entonces El dinero que le están dando Para presionar Claro señor Es que esas declaraciones Que hizo Marcos Rubio De no ser ciertas Atentan contra Los intereses del Estado Y lo pudieran someter A la justicia Eso no es así Por así Que yo digo Allá no es como El dinero Que todo el acceso A crédito Que está teniendo Este gobierno Es como Un caramelo envenenado Yo le dije El otro día Dije yo que era Una manzana Envenenada Porque te dan dinero Pero tras bastidores Te dicen Pero hermano Mire no me deportes Más de tal cosa Y si tú vas a sacarme A 3000 haitianos Me tiene que dejar entrar Seis Es que eso es lo que Está jugando Luisa Ahora mismo Claro señores Es que si el interés De los Estados Unidos Hubiese sido Resolver la crisis En Haití Señores A Gaddafi Lo sacaron de Libia A Saddam Hussein A este muchacho En Panamá A Noriega Y me van a decir Que no pueden Con Jimmy Cherisier Barbecue Tregato Y 200 bandas De delincuentes Sacaron a Henry A Henry de Estados Unidos Le dio un golpe de estado Claro En el aire Lo dejaron en el aire Para ellos Tenemos el comando sur Que está a una hora De aquí Si pero no debe tocar A nosotros Yo el preguntar Yo el entrevista Usted le le dijo Cuando Usted le responde La entrevista Para ti Pero me la déjame De la parte Don Ramfi Don Ramfi Que nos quede una pausa Si Claro que si Vamos a la pausa Vamos a la pausa Porque Mia Cargo Trae la carga tuya Lo mío De 227 pesos Que dice Ramfi Que son pesitos Y digo yo también Amigo de Roque Me trae la carga tuya Me da un Roque Para allá Nilsson Abreu Lebron Y Y Villaverde Y Adrián Oviedo Y Adrián Bueno Que damos Que damos Que damos Correcto Le agradezco mucho Señor Cordillero Tiene monopolizada La entrevista Está demorando Que me pasa Que ustedes creen Que Ramfi Es un cantante Y ustedes son los doblevos Si Todo lo que el dice Si Estamos quedando bonitos Yo quisiera Yo quisiera Que la dirección Por favor La coordinación Allá No usted Señor coordinador Me coloquen El artículo 44 De la ley 139 Guión 13 O ley general De las fuerzas armadas Mirenlo ahí Por decisión Del ministerio de defensa O propuesta De cualquiera De sus miembros A las reuniones Del estado mayor De las fuerzas armadas Bueno No puede ser No 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 Podrán inviterse No es de ese Es el que habla De la duración Del jefe Del estado mayor Del ministro De las fuerzas armadas ¿Qué es esto Dios mío El artículo 44 Yo lo envié Se improviso Lo cierto es que la ley Dice que son dos años Pero él dijo que no Y yo le estoy diciendo Que la ley Pero ahora te lo voy a decir En el aire Para que Discúlpame Para que te ilustres Para que te ilustres Que el presidente El presidente El presidente puede Puede prolongar El de las fuerzas armadas El de las fuerzas armadas Pero está bien No el de la policía No, no Yo sé que él no es jefe De la policía No el de la policía No lo puede prolongar Vamos a la pregunta La ley no le permite Pero está bien En el caso De la República Dominicana Y la importancia Que establece Que tiene la frontera En lo que es La construcción De la dominicanidad Inclusive Del tipo De relación comercial Que se da Que la balanza comercial Dominico-Haitiana Siempre es Un saldo a favor De nosotros Que por ahí no termina La patria Por ahí comienza Ahí comienza ¿Cuál es La postura Actual Aún cuando ahorita Hablamos del canal Y eso La visión holística De su partido En la persona Del doctor Roque Espaillat Saludo para él Que me merece respeto De lo poco político Que me merece respeto La postura Integral De ustedes Respecto A la frontera Y la dominicanidad Mira lo primero Que nosotros entendemos Es que tenemos Que impulsar Un proyecto Para repatriar A todos los nacionales Haitianos Asentados En la República Dominicana Eso es fundamental Ilegal Ilegal Yo dije Sí absolutamente Todos los ilegales Absolutamente Los que quieran Venir aquí A trabajar Que lo hagan Bajo un visado De trabajo Pero más allá De eso Desmontar La parte De verja ciclónica Del muro Y hacer un muro De hormigón Completo De arriba Abajo Eso es fundamental Porque no importa Lo que usted haga Absolutamente Yo tenía otro modelo Para el muro Y Roque Tiene otro También Sobre la base De contenedores Que fue la propuesta Original de nosotros Pero la realidad Es que ya está El muro Construido En cierta forma Entonces Eso es lo primero Pero hay que crear Un muro psicológico Primero Para que la gente Sepan que cuando Crucen la frontera Lo van a deportar Y otro Un asentamiento De negocios De dominicanos Allá Un incentivo Para que los dominicanos Vayan a cultivar En la frontera Como parte de la reforma agraria Que nosotros estamos proponiendo Más allá De los incentivos De la ley Especial Para las empresas Y que se cumpla Absolutamente Eso es fundamental Aquí es un asunto De que se cumpla La ley migratoria De la república dominicana Nosotros no podemos Tener ilegal aquí Entonces Remontándolo A lo que dijo El presidente Él dijo Yo lo voy a sacar Todo en cuestión De dos años Entonces Eso es retórica Populista La demagogia Claro Porque incluso Él mismo dijo En la huasta Hace seis años Que él y su familia Habían sido favorecidos Por esa Vamos a decir Esa displicencia Fronteriza Esa apertura fronteriza O sea que La coherencia Es muy importante Y yo creo mucho En eso Este gobierno Ha sido muy eficiente En términos comunicacionales Deficiente En el manejo De ofrecer Servicios públicos De calidad Pero muy eficiente Diciendo que si lo hace Un asunto Extraño Ahora Ha estado Sazonando Ha estado Construyendo el relato De que Las elecciones Están prácticamente Decididas Y de que Luis Tiene entre 65 70 75% Y que no hay Nada que buscar Y yo le Adrián Lebrón Le pregunto A Rampis Domínguez Trujillo En su lectura De la situación Electoral De la República Dominicana ¿Ve usted Una segunda vuelta Electoral? Lo primero que yo Quiero decir Es que Esa publicidad Eso que le están Vendiendo al pueblo Es muy peligroso Porque atenta Contra la propia Democracia Tú le estás diciendo Al pueblo No voten No salgan a votar Que tu voto No cuenta Ya está ganado Esto está decidido Subliminalmente Pero dicho Absolutamente Pero Rampis Pero el pueblo Que va a votar Déjamelo Que dicen Que no van a votar Yo iba a votar Pero ya no Porque están ganados Eso es muy peligroso Señores Y no Uno no puede utilizar Las redes Ahora ¿Qué estaría yo haciendo? Señores Salgan y voten El desinterés del pueblo El desinterés del gobierno Es tan grande Que ellos en vez de tener Ahora una campaña Sal y vota Vota Tu voto cuenta Es un derecho Eso es lo que tiene que hacer Lo que están haciendo Es promoviendo 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 Rampis Pero una cosa Porque yo pienso Segunda vuelta Para que estemos claros Eso Yo pienso Cuidado Lo que pasa Lo que pasa Pero si lo doble voz Permite Yo no entiendo Pero tú no eres el cantante Pero tú no eres el cantante Pero permiso El cantante no eres tú Yo lo amo Ni caos Mi querido Rampi Vamos a ser honestos Todo el mundo Todo el candidato Leonel Fernández Desde el 2020 Desde el 17 de agosto El 2020 Dice Que va a ser el presidente Danilo Medina Acaba de decir Que hay una segunda vuelta Y que en segunda vuelta Ellos van a ganar Procide con Rampi Usted me entiende Entonces Yo pienso que todos los candidatos En política No podemos tener que generar La percepción De que voy a ganar No, no Yo estoy de acuerdo contigo Ahora lo que pasa Es que la gente Saben que los políticos Todos estos son habladores Entonces Que tú lo digas de vos Que es una cosa Yo te lo acepto Eso es Ese es el derecho Claro Ese es su trabajo Ahora Pagar miles de millones de dólares Para publicar encuestas falsas No Porque una le dio hasta un 72.6% Y yo le voy a decir una cosa señores Yo viajo el... Óigame Ni intención Intención tiene mucho menos que eso señores Hay que viajar el pueblo Usted no puede llevarse lo que dice arriba Hay que meterse abajo Hay que meterse a la gasolinera A los barrios Yo me meto a los barrios Yo me meto donde quiera Hablo con la gente ¿Cómo está la cosa? Oh señor Aquí no hay dinero Llevándole el diablo Llevándole el diablo Ahora miren Le voy a decir algo Le voy a decir algo Es una realidad Le voy a decir algo Mi querido Ramfi Yo Camino el país completo Incluso el fin de semana Estuve en el sur Con los ojos blancos y azules En el sur Obviamente Estuve en el sur Y le voy a decir Vamos a ser honestos Vamos a transparentar esto Va a intentar eso Miren Vamos a suponer Vamos a suponer Que el gobierno Tiene como todos los gobiernos Algún tipo de debilidad Pero espérense señores Vamos a dar una entrevista Por favor Ahora bien No pero son mis términos Son los tuyos Hay que dar participación a la gente Ahora bien No hay Y yo creo que usted debe ser Fíjense que usted no se quiso aliar con nadie No hay una oposición Que la gente también Pueda decir No yo voy a cambiar este Que según ustedes Este es malo Lo voy a cambiar Por este Que mejor Y yo pienso Y yo pienso Que no hay nadie Que no hay oposición Pero espérate No hermano Yo pienso Yo pienso Porque Ramón fue no candidato Pero su partido Yo pienso Yo pienso Que ahí está también La situación El trasfondo del asunto Tenemos a Lonell Fernández Totalmente desgastado Su imagen y su discurso Tenemos a Abel Martínez Que la gente Que la gente No hace No hace No hace Ese Esa empatía No tiene Esa empatía Con la gente Usted me entiende Entonces Yo pienso Sobre todo Que ahí ha estado Lo de este asunto Y lo otro Y lo otro No podemos decir Que las encuestas Porque cuando no No nos favorece No hace encuestas Leonel Fernández Para él la mejor Era la Galo Y Danilo Medina Hoy Son las peores encuestas Entonces Me gustaría que usted piensa De eso que yo le estoy diciendo Mira Como Galo se arregla En estas últimas semanas Yo le voy a decir una cosa Yo manejo Los números Incluso de los propios partidos Porque una cosa Es lo que se maneja Lo interno Otra cosa es lo externo Entonces Yo conozco Porque tengo amigos Dentro de todos los partidos políticos Y sé los números Que se manejan realmente Ellos están creando Una percepción Y eso es peligroso Cuando tú ves Números tan altos De 70% Señores Ni Nayib Bukele Que es el presidente Que no solo De El Salvador Ni Nelson Mandela En Sudáfrica Pero le digo yo Ni los más populares Ni Nayib Cuando ganó Estamos hablando Que fue una ola Una revolución Lo que causó Nayib Pero lo que le digo yo En el modelo de nosotros Que es un modelo De tres partidos De tres partidos O cuatro partidos mayoritarios Ahora Es un reto difícil Ahora Lo que yo le digo Un 72 No lo tiene Luis Un 60 tampoco Un 50 Él no llega al 50 Y se lo puedo garantizar Hay cuatro partidos Hay cuatro partidos Realmente Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Miren Es que te voy a decir una cosa Yo tengo que ser coherente Yo dije en el discurso Que yo hice el viernes Que esos números Que el cuarenta y pico Que tiene el presidente Para que estemos claros Un 44 Obedece Que aquí no ha habido Una oposición real Y es la verdad Hay que decirlo Porque tenemos Un PLD Altamente cuestionado Que no ha logrado Recolectarse Y rearticularse Eso es lo primero Tenemos una fuerza Del pueblo Que se vendió Muy bien Pero que se le cayó El discurso Cuando los dos millones Que él alegó No llegó En las urnas Ahí se desacreditó Entonces Obviamente Ya esos son políticos Ya malgastados Que la gente No lo ven Como opción Estamos haciendo lo mismo Yo estoy de acuerdo contigo No, no Pero en el medio De los dos millones Hay que decir también Que Leonel Fernández Escribió un artículo Que habló De la democracia Al sobrecito Absolutamente No, eso es mentira En ese lugar A todos coincidimos El maestro de eso Habló de eso Sí Y los discípulos ¿Qué hacen los discípulos? Doctor Y los discípulos Es por eso Vamos a poner los discípulos Ahora No va a hablar El hermano El primo mío Ya da una pela hoy Tiene otro compromiso Vamos a poner el numerito Doctor Hay gente Hay gente que entiende Tiene otro compromiso Sangrienta Él no había nacido Cuando su abuelo gobernaba ¿Cuál es su valoración Sobre estas personas Y si en algún momento Usted por estos ataques Ha pensado en retirarse De la política? Mire, yo creo que Cuando yo decidí Incursionar en la política Yo entendí perfectamente bien Que me iban a dar cajeta Esto no es fácil Porque Por un lado Han querido Vender una historia De Trujillo Y yo soy muy objetivo En todo Yo soy objetivo En mis posiciones políticas En la historia también Y reconozco Que el gobierno de Trujillo Fue una dictadura Que tuvo sus sombras Pero también tuvo sus luces Sus avances Que era una dictadura Como todas las de la época Ahora Aquí han querido ocultarle Y es ahí donde yo voy Que siempre me ha molestado Porque la gente dice No, tú defiendes a Trujillo No Yo defiendo los logros Que son propios Del pueblo dominicano Porque cuando yo digo Que se pagó la deuda externa Fuimos el segundo país En pagar la deuda externa En 1949 Después de Argentina Eso no fue Trujillo Que buscó No, fue el dominicano El trabajo del dominicano Cuando nosotros decimos Que fuimos el cuarto país En tener televisión en vivo Después de Argentina México Cuba en el 51 Nosotros en el 52 Fue por el talento De Casandra Damirón Que José Hito Mateo Y los grandes artistas No fue Trujillo Que se paraba A bailar Ni a cantar Entonces Esos son logros propios De los dominicanos Que no podemos ocultar Ahora Lo que no podemos hacer Es repetir Los vestigios De la dictadura Que es lo que nosotros Tenemos propio En el ejercicio De la administración pública ¿Por qué? Porque lo primero Que hay que reconocer En el 1930 Que hizo Trujillo Centralizó el gobierno Creando el poder Omnívodo del presidente Ahora Qué casualidad Que el que viene A enfrentar ese modelo Del Trujillato Es el nieto Porque es una de las propuestas Fundamentales de nosotros Es descentralizar el gobierno Y aplicar un estado federalista Aquí en la República Dominicana Donde todas las provincias Porque uno de los que Viaja a las provincias Que le dicen a la gente Conto Nosotros damos tanto al gobierno Y no recibimos nada Bueno Bajo ese sistema Ese modelo Cada provincia Va a elegir su gobernador Cada provincia Va a manejar Su propio recurso Y le va a dar Un porcentaje pequeño Al gobierno Que hace eso Con eso para resolver Educación Salud De los problemas nacionales Vamos a disminuir La cantidad de corrupción Porque ya no es un gobierno Que está manejando Todos los chelitos Sino cada provincia Ellos deciden Lo que va a hacer Y es un modelo Que hay que cambiarlo Un modelo desfasado Ya que obedece A un tiempo De la tiranía Aquí en la República Dominicana Entonces Nosotros no podemos Bajo ningún concepto Decir Somos democracia Si nosotros No nos demontamos Esos vestidos Procurador general Elegido por el pueblo También Nosotros tenemos Que aplicar un modelo Puramente democrático Con la participación Incitando la participación De todo el pueblo Que por eso es que yo A mi me choca Esa campaña Que tienen ahora De que no Estamos ganados Estamos ganados Olvídense de eso ¿Cómo? Ya vimos Una muestra De De Lo que puede hacer Un gobierno Con muchos recursos Decidido A ponerlo en el terreno Electoral Se dice Se repite Bueno Que Muchos Que defienden Este gobierno Regularmente Utilizan los argumentos De que no Que los demás Lo hacían Pero como es el gobierno Del cambio La gente pensó Que Iban a cambiar Que el honesto Luis El transparente Luis No iba a replicar Esas prácticas Y más que eso Hemos visto que le han puesto Esteroide A las prácticas Nocivas De la política Dominicana Yo creo que Luis La ha replicado Con esteroide ¿Cómo Ir a mayo ¿Cómo Hacerle frente A la Posibilidad De una avalancha De dinero El día De las elecciones Puesta por el PRM Y el gobierno Del vice Mira Nosotros hemos tenido Una gran experiencia En el partido Esperanza Democrática Con Roque el Cobrador Porque el pueblo Se ha dado cuenta Que es un partido Realmente diferente O sea este es un partido Que no ha hecho alianzas Es un partido Que se ha mantenido al margen Que ha sido un partido Sufrido Que no recibe dinero De la junta Que viene arañando Para echar hacia adelante Un proyecto político La gente lo están Asimilando Y están viendo en Roque Una figura Que realmente Va a hacer Lo que él dice Que va a hacer Entonces En esa tesitura Vemos que la gente Están respondiendo Porque les gusta el mensaje No lo están haciendo Por 500 pesos Un pote de Roma Un pica de pollo Sino que dicen A mí me gusta el hombre A mí me gusta el hombre Vamos para adelante Con el Cobrador Entonces ese espíritu De voluntariedad Se está manifestando En el territorio nacional Pero 1.500 y 2.000 pesos En la puerta De los recintos Es complicado Lamentablemente Esa es una situación Que nosotros vivimos Y por eso Una carpa afuera No pero yo le voy a decir una cosa Yo celebro Yo celebro Y hay que decirlo claramente A Román Jaques Que luego de las elecciones Municipales Y las quejas De los partidos políticos Tomó carta en el asunto Prohibiendo las carpas Y no solo eso Sino que ahora El supervisor De recinto Es O carga un gafete De la junta No antes Que era un gafete Del partido Y que eso era una locura Porque no Tú eres del partido Y tú eres del partido Y todo el mundo Era del partido No ahora puede haber Un supervisor Que tiene que tener Un gafete De la junta central electoral Y la policía electoral Han creado tres niveles Ahora de supervisión Para salvaguardar La integridad del sistema Es decir Que yo entiendo Que están haciendo Todo lo que tienen que hacer Ahora Como dice el viejo adagio Quien inventa la ley Inventa la trampa En República Dominicana Nosotros somos famosos Por inventar la trampa Siempre Es un país creativo Este gobierno está open Y sabes que Por un lado Luis el impoluto El hombre teflón Porque él no lo quema nada Está ardiendo Roma Pero 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 El palacio El palacio Está en calma El asunto es Cómo hacerle frente A lo que este Partido Está haciendo En las calles Este grupo Usted ha visto No ha tenido Usted No ha sufrido El partido suyo La presión De la adquisición Acelerada De dirigentes Porque ahora Ellos quieren Que los partidos No tengan dirigentes Porque no quieren Que tengan dirigentes Quieren que los demás partidos Se queden sin dirigentes Y tienen 90 Ellos están llevando Se están llevando El dirigente Que no se llevan La gente Se llevan el dirigente Su partido No ha estado sufriendo La presión De Sin lugar a duda La presión del dinero No, no, mira Sin lugar a duda Nosotros hemos perdido Candidatos De una semana De antelación Porque lo compró El PRM Sin lugar a duda Nosotros incluso El equipo completo De Pedernales De un día a otro Nos lo compró Completico Que ellos dicen Señor ¿Y qué es esto? Pero llaman a fulanito Tuve que mandar El de Barahona A Tapedernales Para construir Un equipo Rápidamente O sea Es algo que se está viendo A nivel Nacional Por todos lados Esa parte Es mentira Que yo la veo Que yo la veo La veo como Como Quimérica Imposible Acusaciones que Infundada Y le digo ¿Por qué? Porque no han podido La oposición No ha podido Ningún partido No han podido Demostrar La compra De nadie Todavía Por ejemplo Por ejemplo En el caso De Pedro Brandi Que le dieron 100 millones De pesos Pero Pero señores Pero señores O sea Pero no ha podido Y como un ser humano Puede enconder 100 millones De pesos Te bajas el colchón Pero 100 millones De pesos Lo tiene cualquier Hay una cosa Hay una cosa Si pero Tú te llamas Ranfe Estoy hablando Con el Pero soy dirigente De Alcarrizo Y de Pedro Brandi Han comprado No con el Entonces No ha habido Una prueba Una evidencia Una sola Más que Él se cambió Al partido De gobierno Y Lo que dice La oposición Es que lo compraron Y le ponen un número No lo que pasa Es que es un negocio Perfecto Porque ni el candidato Va a decir que lo compraron Ni el partido Va a decir que lo compró Y eso es en efecto Ahora Yo Conozco Casos De candidatos Incluso En Montecriti Por ejemplo Candidatos que se retiraron Porque le compraron Lo que se había Lo que había invertido Y por eso Se retiró Porque el presidente Quería montar un candidato ¿No entiendes? Entonces Hay casos Del PRM Hablando mentiras Hablando Pero Eso es dentro Pero déjeme decirle Déjeme decirle Eso Usted acaba de decir Eso es natural En todos los partidos Claro Permiso De que yo tengo Una candidatura Que posiblemente No está marcando Los números No digo que ha pasado Pero Que no está marcando Y que Rodolfo Que si tiene los números Entonces el partido Viene donde a mí Me dice Mira Hay que montar Rodolfo Y yo no Pero yo he gastado Cinco millones de pesos En este gran esfuerzo Y que el partido Le diga El partido A su dirigente No nosotros Vamos a buscar Para resarcirte Esa parte Eso es natural Y usted lo sabe No Yo estoy de acuerdo Eso es natural Yo no lo estoy de acuerdo Pero eso no lo reservan Dentro del partido Solamente hermano No quiero No quiero explotarte Esa burbujita Pero fuera del partido Lo están haciendo A dos manos Pero que no han podido Demostrar Decir No claro hermano Pero que eso no se va A poder demostrar Eso es lo mismo Que ahora en Miami Con el caso De Miguel Gutiérrez Que nadie puede demostrar Que le dio dinero Al PRM Sin embargo Todo el mundo dijo No El manejo Santiago Completo No pero el mismo Sale diciendo Que estuvo en una circuncrición Que barbaridad Que el manejo Completo Y que Y que Pero según el partido No pueden demostrar Que era del PRM Y que el candidato A diputado Y tenía sus coordinadores Por eso digo yo señores En la política Se mueve un bajo mundo Que la gente No lo van a verificar Ni lo van a someter A la justicia Ni nada Si no que se acepta Es una política Es una práctica Y ellos lo están haciendo Doctor la última pregunta De mi parte Y quiero insistir en En esto Porque para mi es Es muy importante El tema familiar Tiene que ver con Saludos don Polivio De la cruz Que nos ve Quiero portarme bien Don Polivio Quiero portarme bien Portarme bien Este Es difícil En algún momento Usted se ha Usted ha sentido Acosado Por algunas personas Algunas familias Dominicanas Que por alguna razón O otra Le echan la culpa A su abuelo De alguna situación Personal Que le pasó A su apellido Aunque han vivido De eso Claro No porque te voy a decir Una cosa Hay víctimas Verdaderas Ahora los que salen Con la bandera Que yo soy Que fui víctima La mayoría de esas Lo que están buscando Es cámara Algún beneficio Les deja Pero yo he conocido Víctimas Claro que sí Incluso Me tocó una casualidad En Nueva York Una persona Que en un Foro abierto Me enfrentó Que mi familia Que me mataron A unos tíos Y la gente mía De una vez Le digo No, no, no Deje que él hable Porque yo entiendo Si tú eres democrático Tú tienes que Atenerte a todo Deja que hable Él termina Se expresa Me dice Que él está ahí Que es lo que quería decirme Si él se sintió Mejor Con eso Hay que darle La oportunidad Es un asunto espiritual Pero bueno Después del asunto La gente del partido Mío Hablan con él No sé qué No sé cuánto A las dos semanas Tres semanas Estoy yo en otra actividad Y lo veo ahí Detrás de la columna Digo yo Otra vez Digo Qué cosa esta Cuando Porque cuando termina El asunto Y yo te voy a decir Una cosa A mí me dicen Tú pides perdón Digo Eso es demagogia Es muy fácil Dicen señores Discúlpeme Si Eso es demagogia Eso yo no lo hago Porque yo no hago nada Por demagogia Ni populismo Ahora cuando tú Tienes una oportunidad Así No Cuando tú ves eso De frente Yo le he pedido disculpas De tú a tú Claro que sí Claro que sí Porque ya eso es diferente A familiares de la víctima Oh pero claro Señor hay que entender eso Esas son gente sufrida Absolutamente Pero en esa otra actividad Cuando yo veo al hombre El hombre Yo dejo que todo el mundo Levante la mano Y el hombre va Y levanta la mano Digo Anda Digo Adelante amigo Dice Yo le voy a decir una cosa Yo estoy aquí Por una sola razón Y es porque usted A partir de hoy Es mi líder político Y ese hombre Está en los equipos míos allá La gente sabe Que yo no tuve Nada que ver con eso Aquí lo han hecho Como una plataforma política Vamos a atacarlo por ahí La gente sabe Que yo no soy Trujillo Yo no soy nueve años Después me crié En la democracia Mejor formada del mundo Que es en los Estados Unidos Yo vengo aquí ¿Cómo tú vas A decir una víctima Bien matada Pero ven acá señores Somos inhumanos No señores Yo no puedo ser eso Entonces Claro que sí Se cometieron errores Lo que yo quiero es Y la gente no lo piensa así Yo quiero resarcir Daño Yo no vengo a repetir nada Yo tengo una oportunidad Porque ese apellido Que yo llevo Lo llevan mis hijas Orgullosamente Lo llevan mis hijas ¿Por qué no venir A decir señores Vamos a buscar Un consenso nacional Vamos a tratar De repetir De hacer que eso Nunca se repita En la historia De la República Dominicana Pero que también Conozcamos Las luces De toda nuestra historia Porque señores Nosotros tenemos Amnesia histórica Aquí nosotros Selectiva Selectiva completamente Cuando nosotros hablamos Por ejemplo Del gobierno de Jorge Blanco Y lo que pasó Quiero entrar ahí doctor No habría momento De crear una comisión De la verdad En la República Dominicana ¿Por qué? Porque en la era de Trujillo Murió mucha gente Pero esas familias Nunca han sido resarcidas En la era de Balaguer Murió mucha gente Esas familias Nunca han sido resarcidas En la era del PRD En el 84 En la poblada Que por cierto Hoy se cumple Pero fue un evento Pero fue una Impresión social Eso no fue Y amamantada Promovida No fue una política Dirigida del Estado Pero la gente muere Y nadie paga Es decir La gente muere Y nadie paga Es decir Aquí hay una cultura De impunidad En la sociedad La élite conservadora Nunca ha permitido eso Entonces No sería momento De crear una comisión De la verdad Si usted fuera presidente Oh yo estoy de acuerdo Con eso ¿Tú sabes cuál es el problema Con eso? Te voy a decir honestamente Que hay sectores De la élite De República Dominicana Que no lo permitiría Porque a la vez Que vamos a resarcir Daño a esas víctimas Que yo estoy totalmente Correcto Habría entonces Que documentar Quien se quedó Con las 35 empresas Que dejó El gobierno de Trujillo Quien fue que cargó Con diferentes cosas Aquí Entre ellos El periódico Caribe La Manicera Y demás Que cayeron En manos de personas Que dicen De repente Que son antitrujillistas Y eso hay que hablarlo Señores Hay que enfrentar A familias Que hoy por hoy Tienen mucho dinero Sobre la base De lo que ellos Se robaron Malvesaron En esa época Hay que hacerlo Entonces Yo abogo Incluso te voy a decir algo Yo estaba en una entrevista Anteriormente Donde Estábamos hablando de mi mami Que en paz descanse Que Dios la tenga en su gloria Y que mami me decía No te atrevas tú A estar buscando propiedades Todas las propiedades De la familia Todo eso Si vamos a hacer algo Es para devolvérselo al pueblo Porque del pueblo Todo eso Todas esas propiedades Que confiscaron Y eso Que se lo devuelvan al pueblo Mi mamá siempre me decía eso Y eso hay que hacerlo Aquí hay propiedades Que se quedaron Con ella Que hoy Son Que no le han invertido nada Y se han hecho Multi 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 Yo lo digo doctor Un momento Yo lo digo doctor Porque La tiranía de Trujillo 1930 1961 Le vamos a contar 31 años Pero del 61 Al 1992 Murió más gente Que en la tiranía de Trujillo Y yo no diría El 61 Al 92 Nadie No analizamos esa parte Es que es una dica blanca El 61 El 61 Al 92 Que es los mismos 31 años En democracia Murió más gente Era una democradura Era una democradura Es una democradura Hay que también entender Que estamos Post dictadura Es complicado También Hay un asunto Un poco complicado Pero Una No lo justifican No 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 estoy justificando Porque si en esta mesa Hay un baladerito Eres tú Así que tranquilo Hay muertos buenos Y muertos malos Tal vez no están malos Porque muchos lo han emulado Según yo Hay muertos buenos Y muertos malos No 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 Estoy diciendo Estoy diciendo Que en los dos periodos Hay un asunto De muerte Por eso mismo Un asunto De la dictadura Y otro De la post dictadura Que Que no es fácil O sea Pero Ese no es El terreno Que quiero meter Me quiero seguir En política La historia La historia ¿Verdad? Eso Para otro momento Usted sabe Mi querido Que para lograr Alcanzar la presidencia Escúseme esta expresión Atención Franco Con esta pregunta Pero escúseme Con esta expresión Hay que confesarse Hasta con el diablo Oh Para alcanzar La presidencia En este país Confece ese grupo No es fácil Oh Entonces ¿Qué pasa? Vemos a un Ramfi Que decide ir solo Que se ha mantenido Solo Tirando El pulso Solo En un país Donde usted Alcanzar números Usted tiene que hacer Tratos Acuerdos Con diversas Clases Con empresarios Con Con la iglesia Con diversas Fuerzas ¿Verdad? ¿Qué usted piensa De eso? Ramfi va a seguir Siendo Y escúseme la expresión Esto lo digo En buena ley El presidente Del partido Testarudo Que asume Que puede llegar Solo Y quizá negarle En cierto punto La oportunidad A algunos dominicanos Que quieren verlo Usted Siendo presidente De la república Mira Yo siempre he dicho Que En un partido Como este Una excelente pregunta Déjame decirte Y algo que nosotros Hemos pensado mucho Porque evidentemente En un espacio político Como lo es La república dominicana Es difícil Como tú dices Llegar Siendo un partido Fuera Del sistema De la clase política Es así Pero nosotros Tenemos una ventaja Primordial Que hay que destacarlo aquí Yo sé que Ustedes tienen Una fanaticada ya Y es que nosotros Tenemos una comunidad Dominicana En el exterior Creciente Que incluso en el 2016 Habían 200 mil y tanto De dominicanos Registrados para votar En su gran mayoría Con una displicencia Porque decían Oye de aquí No nos da nada No vamos a votar Después del 2016 Al 2020 Cuando nosotros Entramos en la contienda Electoral Se registraron 564 mil Dominicanos Hoy esa cifra Ha llegado A 863 mil Dominicanos Que tienen Poder adquisitivo Que tienen Un compromiso Con la patria Que no quieren Que su patria Se caiga Que están dispuestos A jugársela Incluso muchos Que vienen aquí A asumir candidaturas Pero que le trancan El juego Por suficientemente Ese número Para inclinar La balanza Sin lugar a dudas Estamos hablando Que ya es un 10% Del electorado Aquí Pero ese 10% Representa un 30% Si se le sumamos Un mínimo de dos personas Que ellos mantengan O sea que Es una fuerza Política Y a eso es que Le tienen miedo A la diáspora Por esa razón Es que los políticos Le han cerrado el paso Y por eso Yo quiero celebrar Lo que hizo El presidente De la junta central Electoral Que se empantalonó Para registrar 800 Y cuando él me dijo A mí Mira hermano Me lo dijo a mí En el 2021 Me dice Hermano Yo tengo el propósito De documentar Más de un millón De dominicanos Yo me reí A lo interno Porque yo dije Que eso no le conviene A ninguna clase política De aquí A nosotros un palo Un éxito rotundo Pero a los de aquí Jamás en la vida Y lo cumplió O sea Obviamente se quedó corto Por las circunstancias Es difícil Hizo un gran esfuerzo ¿Qué usted cree De Román Jaque Como presidente De la junta central Y de la transparencia Que se ve desde afuera El manejo De la junta central Es que para mí Es incuestionable Román Mira Incluso en el caso De nosotros Él se la tuvo que jugar Para hacer cumplir la ley Y eso yo se lo reconocí Desde el primer momento Y él me dijo Hermano Yo no estoy aquí Para rendirle Pleitecí a nadie Yo estoy aquí Para cumplir la ley Me lo demostró En el caso de nosotros Porque aprobarle Certificarle un partido A un Trujillo En esta sociedad Digo ya Ahora es mucho más fácil Pero cuando tú tienes El presidente Del tribunal Constitucional Presentando Una propuesta Para que la ley Retrógrada Del 5880 Partidos políticos De que la cosa Se iba a hacer bien No tenemos Esa junta De Roberto Rosario Que era un señor Robinson Aibar Robinson Aibar Conectado con nosotros Soy ranfista Dice No, no Tiene mucha gente Ahí Si Sinamón Nuestro líder Licenciado Santiago García Moreta Su candidato a senador En Elia Piña Iba a preguntar Sobre eso Iba a preguntar Precisamente Sobre eso La parte Congresional El PRM Está apostando A hacer una recogida Para Fon y Una Quiere llevárselo todo Prácticamente Llevárselo todo Y está apostando Por generar Una especie De mayoría Absoluta Ejecutivo Congreso Municipio Para Aplicar Una agenda Que puede ser Muy peligrosa Que es la agenda De la reforma Constitucional Y que la famosa Reivindicación histórica Del PRD Y la reforma fiscal La reforma fiscal Pues no es nada A lo que ellos Están Rebajar El 50 Llevar Llevar la mayoría Para ganar la presidencia Del 51 Al 40 Y que hay un grupo En el PRM Y que hay que hacerle justicia A Peña Gómez Y hay que llevar 45 Rampi Que Como ver El tema Congresional Porque es importante Zapata Del Congreso Que puede hacer El partido Como lo está Abordando el partido Competir En la parte Congresional Lógicamente Para no darle Ese pase Prácticamente Cheque en blanco Al PRM Y de que pueda Prácticamente Llevar A la República Dominicana Precipicio Nosotros tenemos Que tener mucho Cuidado En este proceso Porque estamos De acuerdo Crear un congreso Unipartidista Fuera Absolutamente Nefasto Para la democracia De la República Dominicana Y yo creo Que el colectivo Dominicano Tenemos que ver Con mucho interés Este proceso Justamente Por todos los mecanismos Que se están implementando Simplemente para Tratar de generar Esa percepción Y crear Esa apatía Dentro del seno Del pueblo Nosotros tenemos que Lanzar una campaña Y es lo que estamos Haciendo nosotros A partir de este momento Una campaña De votar 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 Y votar Hay que votar Señores Hay que votar Hay que salir a votar Ejercer el voto Despertarse temprano E ir a votar Dentro de los jóvenes Que es donde Ese desinterés Esa displicencia Se está marcando Hay que generar El interés Y decirle Señores Es su futuro Lo que se están jugando Y hay que lanzar Una campaña Nosotros le estamos dando Con todo ahora En este momento Para generar ese interés Y decirle Mire señores La guerra de Zanzíbar Para la conquista de Zanzíbar Duró 45 minutos La guerra para la conquista De Zipré Duró 30 días Un mes y un día O sea que estamos hablando De 30 días Señores Nosotros podemos cambiar El rumbo político Nosotros podemos cambiar El rumbo político Y esa es la realidad Quedan 4 semanas Y un pueblo Marcablemente afectado Por los hermanos Del gobierno Estamos sufriendo bastante Estamos sufriendo mucho Sí, 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 es un pueblo Que está pasando hambre Hay que decirlo Rafa, ¿y cuál es el número real Que tiene Para 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 estas elecciones Y cuántos son Si tienen candidatos A senadores A nivel nacional Mira nosotros Tenemos Candidatos A senadores En creo que La mitad De los De las provincias En Puerto Plata En Santiago En Elías Piña En En Azua Tenemos un excelente Candidato Justamente En Azua Tenemos un candidato Que es de esa Comunidad del exterior Que se ha mudado para acá Ahora nosotros Estamos haciendo Porque somos un partido Incipiente Nosotros no hemos hecho Encuestas reales nuestras Ahora estamos en el proceso De hacer una encuesta Esta semana Ya de cara a las elecciones En los próximos días Entonces Siempre Cuando hacen el juego De las encuestas Ellos dicen Bueno, vamos a quitarle a este Que la gente La gente no sabe Vamos a quitarle por aquí Vamos a por aquí Entonces Yo no creo en esas encuestas Incluso las internas Que están en el partido Para mí incluso Nos dan más De lo que nosotros tenemos Te lo digo con toda la sinceridad Del mundo Entonces No quiero lanzar Un número Simplemente para crear Esa percepción Una pregunta ganchosa Doctor Hay un escenario complicado Ahora Porque hay una complicación Usted dice Que no hay Primera vuelta Que no hay Exacto Que no hay Primera vuelta Es correcto Hay una segunda vuelta Entonces En una segunda vuelta ¿Cuál sería la posición suya? La circunstancia dice Espérate Nilsson Abreu Lebron Ram Trujillo Espérate Me gustó esta pregunta Tú no das Trujillo por ningún lado Yo puedo dar Trujillo Tengo blanco Fino Alto Pero tú no das Trujillo Chiquito Frieto Señores Usted no conoce Todo lo que hay en la familia Nosotros tenemos Todos los colores Y todos los sabores Como dominicanos Señores Yo lo digo Yo digo algo más difícil ¿El qué? Pero Carrillo Más cinco de lecho Y es más difícil Cuéntanos Cuéntanos Con Marta Moleno Doctor Le hemos dado tiempo al doctor Para que piense Doctor En un escenario Segunda vuelta ¿Qué pregunta? Queda en segunda posición ¿Cómo Leonel Fernández? Leonel Fernández Queda en segunda posición El presidente Luis Abinader Queda con un 48% Como usted dice Que es lo que tiene Un 45% El 48% Está bien ¿A quién apoyaría El partido Esperanza Democrática? Mira Yo te soy sincero La política es Coyuntural Realmente Y yo te digo Con toda la sinceridad Del mundo Hoy por hoy No tendría La decisión En ese sentido Cuidado Tendría que sentarme En la mesa Número uno Tendría que sentarme En la mesa Con ambos Para ver Que es lo que Realmente profesen Digo Profesan Y lo que ofrecen No a nosotros Sino al colectivo Al pueblo Eso por un lado Por el otro lado Evidentemente El partido Esperanza Democrática Es el partido Más democrático Que ustedes van a ver En la República Dominicana Lo otro que yo haría Es un sondeo Dentro del seno Del partido Para ver Que es lo que dice El colectivo Del partido Porque hay que Escuchar a esa gente Y entonces Sentarme en el directorio Y decir Absolutamente Pero claro Absolutamente Que le parte del partido Salve batear Yo lamento Yo lamento Yo lamento Yo lamento Yo lamento De todo eso Que no vamos a poder Ver ese escenario Ajá Eso es imposible Porque Es imposible Bueno No es probable En este momento No es imposible Porque la palabra Es verdad Ahora lo que no es probable Porque yo si creo En encuestas Y hemos visto No en la de ahora Hemos creído En todas las encuestas Años por año Y este año No será la excepción Entonces según Lo que vemos 75 Es que Es que no No vamos a mentirle Al pueblo 69.5 Aproximadamente Será Según Homero Y sus cómpus La votación Del presidente Y sus cómpus Y socios Por eso lamento Que sea así Para no Ver esa respuesta Para no Verme en esa situación Mire señores Cuánto amor Corran Yo No yo te lo agradezco Hermano De verdad No Te digo algo Yo tengo bastante claro Recorriendo el país Como lo hemos hecho Lo acabamos de hacer Ahora completo Que el pueblo El pueblo Si sale a votar Incluso le voy a decir algo En enero Barómetro de las Américas El 62% de los dominicanos Dicen que todos los políticos Son corruptos Son los primeros Que paso hermano Una chica Se está preguntando Doctor Ah no pues vamos a hacerle caso La chica La chica está preguntando Espérate Espérate que la chica Estaba preguntando hace rato Y usted es casado No y dicen que esa sangre es fuerte Yo soy Yo soy felizmente divorciado Espérate Espérate Ah pues hay que buscar la primera dama Buena estirpe No hasta me voy a poner rojo señores Es un tema delicado Ni que el apellido lo precede Bueno pero tenemos varios candidatos Espérate que me dieron un dato Doctor me dicen que usted es un rubirosa Yo sabía por donde ganó Yo soy un muchacho serio Me dicen que usted es un rubiroso Yo soy un muchacho serio He dedicado a este menester de la política Déjalo así Porque Leónel tiene 4 años con la novia De temas de importancia De temas de importancia No trascendentales Nacionales Pero eso es de importancia Tú quieres meterle al coba El al coba de rampa El candidato Déjale eso al coba de rampa No, no, no El candidato Mire, aquí hacía frío Cuando yo llegué Dejale al coba de rampa y tranquila De verdad muchas gracias De verdad muchas gracias doctor Por estar con nosotros Qué placer Estas conversaciones Son muy agradables Lamentable Los muchachos A veces se comportan De una manera Excitados El fervor político No, por mí no pide excusa El fervor político Yo no me retraso De lo que Eh gente Me sacan De una cátedra Yo en hoy Ahora doctor La chica La chica Ha estado Prometida Sigue insistiendo Rampi batea A curva A 2600 personas Que están Interesados Algunos En formar parte Del partido Que dar el número Al 809-733-2024 Intégrense Y si son chicas Sobre todo Los jóvenes Y las jóvenes Del país La juramento A usted mismo Si son chicas Tenemos un sector De mujeres Que yo le voy A dar un buen apoyo En qué número Encontramos el partido La esperanza democrática Para que las personas Vayan a votar El próximo 19 de mayo Bueno El número De la casa Nacional Es 809-733-2024 733-2024 Ahí tenemos Whatsapp También en Estados Unidos Es 81844 Perdón 733-2024 Ahí también Tenemos Las líneas De la oficina Donde pueden Llamar Aparecerse Allá en la Trimont No se que Allá en Nueva York Y mañana estaremos Por allá Cumpliendo En la boleta Número 32 32 Ángel Se me olvida Ángel Puello Que siempre me dice 32 Hablando de Ángel Hay que mencionar Que anda con Con el doctor Ángel Puello Un maestro Un maestro Un maestro Ahora que usted Habla de Ángel Para todos nosotros Legendario Nosotros los Sabado de Corporal Y Sabado de Chiquito Crecimos viendo Legendario A esta figura La verdad es que Para nosotros Es un gran Admiración Y respeto Un gran antiguo Antes Esta sería La última pregunta No yo me imagino Porque era Pregunta del momento Dios ¿Qué usted cree De los debates Ahora que el miércoles Vendrá un debate presidencial ¿Qué usted cree? Hoy hay uno En la parte senatorial Pero el miércoles Será El presidencial Donde va a participar El presidente Luis Rodolfo Binader Lionel Fernández Abel Martínez Que creo que no debería Ir para allá Pero ¿Qué usted cree? Es el concepto de democracia Que tienen ellos Los perronadistas No es que no tienen No tienen ahora Lionel Y Dani Exacto Y Luis Ahí se va a decir ¿Qué usted cree De verdad De los debates? Yo creo que los debates Son enriquecedores Que debemos hacerlo Incluso por ley Porque realmente Yo entiendo Que aquí nosotros Tenemos que Transformar este país Aquí lo hablábamos Fuera de cámara Se ha perdido De la ideología política Aquí la gente No saben cuáles son Las propuestas De los políticos Cuál es su posición Si es derecha De izquierda De arriba De abajo Tenemos que recuperar eso Porque realmente Los partidos políticos Aquí tenemos un sistema Subgénero Y en ningún país Del mundo Tenemos 35 partidos políticos Como nosotros tenemos aquí ¿Por qué? Porque todos los partidos Lo que buscan Es construir Vamos a decir Vamos a decir Un liderazgo Sobre la base De alianzas Y buscarse Un cargo Un ministerio Claro Y sobrevivir Y eso no es justo Porque eso carga Sobre la población Incluso yo soy De los que he dicho Desde el 2013 Que la Junta Central Electoral No debe darles recursos A los partidos políticos Yo lo he dicho Desde el 2013 En una economía pequeña Como esta es difícil Eso en Estados Unidos Eso luce Pero nosotros No lo diga muy duro eso Que entonces después No se van a querer aliar con ustedes No yo sé que es así Pero la realidad Es que uno tiene que ser Coherente En todo lo que te dice Y le voy a decir una cosa Yo recibí En el 2020 Lo que para mí Fue el aporte Más valioso Fue un aporte De 60 pesos De un estudiante universitario Que me escribió una nota Y me dijo Yo te estoy dando esto Soy estudiante universitario No tengo más que dar Pero yo creo en tu proyecto Aquí hay gente Que si se les responde Van a buscar la forma Como voluntario Como sea Y ese costo excesivo Que es hoy Lo que es el ejercicio De la política Hay que transformarlo Porque se le ha abierto Las puertas A dinero ilícito De todos los sectores Y demás Eso es algo Que hay que transformar Hay que transformar La política Para transformar el país Así es Así es Porque mi acargo Trae la carga tuya Y la mía Adiós, adiós